De acuerdo al calendario de pago adelantado en Nicaragua, hoy los trabajadores de los distintos departamentos que conforman el sistema estatal de educación recibieron su salario. Bueno, la verdad que nos cae muy bien el salarito adelantado porque así resolvemos lo básico, lo de siempre. Y los planes pues tratar de ir a disfrutar un poquito con lo que nos sobra, pagar gastos que uno tiene y disfrutar el fin de semana largo que tenemos ahorita. Compartieron que con la celebración del Día Internacional de los Trabajadores estarán reunidos el próximo domingo en familia. Domingo o el primero de mayo vamos a celebrarlo en grande y en familia. La administración del recurso, por supuesto que, verdad, solventar las necesidades del hogar. Sí, la compra adelantada de la alimentación, subsanarlo, los gastos de necesidad en granos básicos. El pago adelantado se va a derivar en un gran dinamismo en los centros de compras populares. Les informó Oscar Morales. Gracias. Gracias.